Hola, hola amigos del canal, así fue el baile de Vinicius Juniors con Kamavinga, después de marcar contra Osasuna, donde el equipo de Madrid está ganando y goleando con goles de Chou de Bellingham y también de José Lu, donde están jugando un partido muy bueno y este fue el baile de Vinicius, nos vemos, suscríbanse.